parte 4 hola chulo le da un pan con mermelada deja de tocar una bubi lo lleva al cine, va a dar a sus amigos le genera trama de por vida, lo rebana hagan su herramienta y se convierte en ramen vamos hacia atrás aquí ya el pecado mundial es la paz pero para los hebreos el significado es la bendición divina también es el símbolo de la angelidad pues que lleven muchos años como un símbolo de la distancia de la relación ya que puede ser conocido en la persa se llevó a ver orquídea como tú la china simboliza la elegancia símbolo de buen gusto la elegancia, la elegancia, la elegancia, la elegancia la fama respeto 3 mi nombre, señor bien, entonces muy bien Zaguarudo Elefanto Green A ver Vale Soy Un robot Yuppie Bip Succioname el nabo Redacción Imagina que eres un inmigrante Origen chino de américa ¿Cuál trabajo ideal? Joder Desde nacimiento Coleccionista De nombre Esa va a ser gigante Gian 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 No sé qué es ¿Esta es gigante? No sé qué es esto Medita de reproducción en este momento Esa va a ser gran Puta Mira Todos esos cuadros son muy buenos Mejor que esta La verdad Eeeh Eeeh Te voy a tener Llega Debajando Hasta si vaya eso es fácil esto es difícil bueno, pedo no, ni lo soy peligroso no, como se burla de clima me lo entero como cuando tu espada quiere saber por qué estás todo el día encerrando guardas ¿no es esto? ¿dónde tú dices heros? ojalá no me dejáis, putos no me sé ni mudo, Héctor no, no, es un poco acá nunca sabes si le gustan o no las señales coge y va, en realidad ya no se ve cuando tiene déjese ¿quién tiene el porno de arena? no, no pues sinceramente Eri no tiene casi nada lo cual es muy sorprendente y agradezco pero claro, este personaje apenas sale ponme la madre de Bakugo y te diré quién tiene más ¿eh? gilipollas este personaje no sale o sea, tiene porno la rueda de 34 no por el personaje es irrelevante es por la por la popularidad da igual si es una niña o una vieja ¿por qué no? o sea, es la popularidad pero para ser la popular que sería no, no es como la brava la brava tiene un huevo no, 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 no no, 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 no no, 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 no ya 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 como te he pegado a pasico, te te vas y te mato te quieto a casa, no ves que quiero jugarte a balazos ibas a algún lado compadre le falle a falle he chupalad tiene una habilidad para iniciar a cazar enemigos, escapar, déjame ayudarte, le hace caer es así como, lucha, que fe de amor, te agarras culos, pergointuras, a donde vas, a donde vas a metrote ¡Gracias!